Música El día 3 al 16 todas las tarjetas, no hasta 90 mil pesos por cada tarjeta puede vender el comerciante y bueno esto se adorza a lo que es el plan ahora 12 que pueden trabajar jueves y viernes y sábado y los comerciantes ahora todos los otros días pueden trabajar con este hasta 90 mil pesos por tarjeta así que una venta importante justo que ahora tenemos el Black Friday, este fin de semana que ya los comerciantes están utilizando prácticamente toda la semana para vender el Black Friday y el día del niño inclusive, ¿no? Bueno, cuando hablamos de 12 cuotas sin interés no es la primera vez que la Cámara de Comercio bueno, incursiona en este tipo de posibilidades, digo, ¿se da a futuro la continuidad en el tiempo? ¿También se puede llegar a generar nuevamente este tipo de promociones? Sí, la verdad es una negociación muy árdua porque bueno, la asociación de tarjetas no es que le guste mucho que Resistencia tenga esta promoción porque bueno, no es el gran beneficio para las tarjetas pero sí para los comerciantes y para los consumidores nosotros ya hemos en este año tenido ya el tercer evento y bueno, seguiremos trabajando para los próximos es muy duro, muy jodido negociar porque solamente 80 ciudades entran en el país y nosotros estamos entrando en varias oportunidades y bueno, y la provincia del Chaco también Bien, González, desde otro lado también se está trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con la campaña en relación a la presidencia, a las nuevas autoridades, a la renovación de autoridades en la Cámara de Comercio Sí, la verdad que estoy yo muy contento porque la mesa directiva me ha aceptado la propuesta de mi candidatura por lo que voy a ser representante de la mesa de la comisión directiva y eso es la verdad que un privilegio para mí, es un doble placer poder seguir trabajando en esta institución que ya hace 10 años yo vengo trabajando y bueno, tengo la experiencia suficiente como para poder llevar adelante esta institución Bueno, toda propuesta para la presidencia de algún tipo de institución, organismo o lo que fuere lleva aparejado, bueno, responsabilidades y propuestas Sí, más que nada en lo que es la institución uno tiene que tener experiencia y tiempo para poder dedicar y mucha vocación para poder dedicar solamente a la institución así que desde eso lo sabemos, lo venimos trabajando, este gran grupo de trabajo viene trabajando hace mucho tiempo y de eso lo sabe, por eso queremos una continuidad con este trabajo y seguir mejorando de todos los logros que se ha conseguido hasta ahora por eso es muy fundamental que los dirigentes sean capacitados que los dirigentes sean realmente responsables y que los dirigentes sean de trayectoria para poder llevar adelante una institución Bueno, esto refiere a que bueno, usted como vicepresidente actual de la Cámara de Comercio cuenta con la experiencia suficiente como para llevar adelante este tipo de propuestas que pueda tener desde la Cámara de Comercio, digo, experiencia en gestión inclusive Sí, justamente lo hemos manifestado y lo vemos prácticamente está a la vista de todos los socios, todas las gestiones que se llevan adelante tanto a nivel local como a nivel nacional esto es una sinergia entre lo que es las entidades locales y las entidades nacionales para poder trabajar y fortalecer todos sabemos que desde Buenos Aires se solucionan mucho las cosas que en la provincia no se pueden hacerlo así que bueno, y las gestiones hay que tener fuertes en ambos lados con relación a la experiencia tenemos ya 10 años, como te decía, de trabajar en la entidad venimos trabajando con un grupo muy interesante en los cuales vamos intercalando también las posiciones como para poder trabajar y fortalecernos ¡Gracias! ¡Gracias!